¡Ve! ¡Quédate en casa! ¡Dale! ¡Quédate! ¡Ve! ¡Un coronavirus! ¡Un... sentado por la calle! ¡Y... un... ¡muy malo! ¡Ve! ¡Quédate en casa! ¡Viva! ¿Qué están leyendo? Un... un canto de matrón de corollos. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Que! ¡Van a matar a corollos! ¡Muy bien! ¡Y dile hola a tus amiguitos! ¡Venga! ¡Hola! ¡Amigo, amigo! ¡Estoy jugando con la arena! ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Abróchate! ¡Quieres placer! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la arena! ¡No salgas muchacha! ¡Ay, no un virus va a muera! ¡El mundo está a cantera! ¡Ahí está coronavirus! ¡Mira, italiano y chino! ¡Si no te hagan pedido, estamos aquí conmigo! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! ¡Me quiero ya! ¡Ese coronavirus! ¡No te metas en miro! Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en mí Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale Tú sí que vale Es el momento de decir es malo Que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar recorres, envidia y ser familia Quédate en casa, no saca muchacha Hay un virus afuera Hola Elena ¿Y quién más? Los tíos Los tíos Si, las quedaros en... Dile, quedaros en casa En casa No te metas en el tío No te metas en el tío No te metas en el tío A ver Pues amigos y amigas Estoy pintando las uñas Amigos y amigas Acabas en el tío Porque la cosa está bien mala O tú no apito el panorama No te metas Ay Quédate en casa Que por tu bien No te metas en el tío Quédate en casa Pótate bien O sea ¡Le dije en casa! No te metas en casa ¡Venga! ¡Venga! ¡Todos podemos! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡Venga!